Veamos esta información, la policía del distrito Pascuales inició una campaña informativa para combatir la extorsión. Esto en el mercado de Montebello, en el norte de Guayaquil. Varios comerciantes afirmaron que delincuentes los esperan a la salida. ¿Para qué? Para exigirles plata. Uno por uno fueron entregando las hojas volantes que los pueden salvar de un calvario. Los policías del distrito Pascuales emprendieron una campaña de prevención en el mercado de Montebello, norte de Guayaquil, donde las vacunas pretenden ingresar. Que pueden contar con la policía nacional a través de una dinámica absolutamente confiable y segura que permita el recibir o que recibamos la información relacionada con esos hechos delictivos. En el mercado de transferencia de víveres aplauden la iniciativa. Afirman, sin embargo, que al menos por su local no han pasado. Por ahí unas ocasiones, pero en mayor parte para la parte de afuera. ¿Cómo hacen ellos? ¿Los abordan? ¿Esperan en algún sitio? Los cierran con los vehículos motorizados, lo encañonan, se les llevan. Si no para, lo disparan. Que los siguen hasta su casa y bueno, allá es que le hacen la petición que ellos quieren. Nadie en su sano juicio lo ve mal, aunque piden que otros delitos también sean abordados con la misma intensidad. Con grandes cantidades de dinero al banco, si me entiendes. Porque a mí en dos ocasiones me asaltaron. Fue afuera de aquí mismo, me llevaron. En el distrito Pascuales, la pluma de la extorsión sigue elevada. Hasta la fecha, 483 denuncias y solo en el mercado subieron de 26 el año pasado a 33. Lo importante aquí es crear zonas seguras de extorsión. Esa es la estrategia que el comando de la zona 8 está realizando. La consigna, cercar a lampa organizada, donde esté y bajo cualquier circunstancia. Informó Jorge Escobal.